listo nuevamente muy buenas tardes bienvenidos y bienvenidas les agradecemos mantener sus micrófonos apagados con el fin de mantener el orden al final como siempre vamos a abrir el espacio correspondiente para aclarar sus consultas les damos la más cordial bienvenida a la charla ingeniería social cómo protegerse de las estafas esta actividad se enmarca en la conmemoración del mes de la ciberseguridad que busca promover las mejores prácticas en esta temática y lograr así los esfuerzos colectivos necesarios para prevenir y evitar estafas cibernéticas para hablar sobre este tema nos acompaña el ingeniero Adel Brenes Arce a quien procedo a presentar él es ingeniero en sistemas de información cuenta con una maestría científica en computación con énfasis en telemática posee más de 35 años de experiencia profesional en proyectos de innovación tecnologías de información disruptivas en entidades públicas y privadas siempre con apertura a los constantes cambios y a la promoción de la mejora continua negociación y visión crítica actualmente es el coordinador de la unidad de riesgos y seguridad del centro de informática y oficial de seguridad de la universidad de costa rica sin más le cedo la palabra a don Abel muchas gracias y buenas tardes si muy buenas tardes melissa y a toda la audiencia voy a pasar a compartir y por favor me confirman si se ve ¿se está viendo ahí? sí señor y ahora sí se puede ah perfecto bueno muy buenas tardes creo que es un tema muy interesante les agradezco la participación y el espacio que están destacando esta tarde vamos a hablar primero antes de entrar al tema de las estafas vamos a contextualizar el tema del fraude por un lado el fraude es un elemento que se usa para manipular un sistema de información en este caso una red en específico con un fin de robar alguna información o dinero el fraude siempre se va a marcar en un tema de oportunidad en este caso en una pirámide que le llamamos triángulo del fraude usualmente vean lo que ha sucedido ahora recién en el banco nacional por ejemplo vean lo que ha sucedido en otras organizaciones cuando tenemos lo que ahora se ha acuñado como el tema de un insider que muchas veces por falta de controles hay una oportunidad por falta de un tema de presión hay una oportunidad de hacer elementos como manipulación de datos de cajeros robo de datos de tarjetas de crédito acceso legal a cuentas bancarias en línea creación de programas maliciosos son elementos que ustedes se van a encontrar también en el contexto del fraude o las alertas de fraude veamos también que la estafa más bien va orientada a un concepto de persona a persona obviamente hay entidades estafadas pero aquí dentro de lo que estamos analizando vamos a ver por ejemplo temas de correos electrónicos que buscan obtener que usted haga un clic en un enlace correos de phishing llamadas telefónicas fraudulentas llamadas suplantación de identidad solicitudes falsas de dinero o tal vez ganar la confianza que es también parte del tema de la ingeniería social entonces sí la estafa informática es un tipo de fraude es una persona que trata de engañar a otra esto nos introduce en el tema de fondo de por qué se producen las estafas y es cuando se genera un concepto de manipulación psicológica que es ese arte de manipulación al ser humano en los ejes del ecosistema de tecnologías y elementos digitales pues el ser humano es un elemento muy muy importante en la cadena es más es el primer vector de ataque y por lo tanto el ciberdelincuente ya no es solo un atacante ciberdelincuente va a intentar manipular a otra persona y cómo lo hace y para qué lo hace por un lado pues el objetivo es pues por un lado obtener datos confidenciales y tratar de que usted le dé clic a un enlace descargue un archivo malicioso que luego pueda ser explotado al resto de la organización o en sus mismos espacios virtuales tal vez tratar de que usted haga algo y un elemento aquí complejo es que muchas veces la víctima la asustan para que le digan bueno su dispositivo tiene un virus yo le voy a ayudar o para que descargue un tipo de software entonces vamos configurando un perfil acá muy interesante de cómo el usuario se va viendo enfrentado a los principios de la ingeniería social la ingeniería social no es un tema nuevo la ingeniería social es ha existido toda la vida hay hay elementos que la caracterizan por ejemplo la confianza muchas veces confiamos en las personas de buena fe porque ya eso es parte de un poco de la cultura de nosotros las personas siempre por otro lado cuando se produce una llamada telefónica ejemplo y empezamos a escuchar a la persona nos genera una voz de confianza nos empieza a decir que nos va a ayudar que nos va a dar algo a cambio nosotros en ese sentido siempre somos anuentes a colaborar entonces muchas veces también el compromiso que nos cuesta decir que no recordando que muchas veces la información que estamos tratando de tratando de liberarse es una información que no nos pertenece hay elementos de validación social también nos cuesta digamos si un grupo ya ha dicho que sí nos cuesta decir el resto del grupo que no pero hay un elemento que sí sí son digamos elementos muy fáciles de identificar y uno es el grado de urgencia generalmente bueno si usted no hace clic aquí en las próximas minutos va a perder la oportunidad de tener la regalía de poder bajar la canción gratuita en este momento usted le están atacando le están limpiando vaciando sus cuentas ves hay conceptos de urgencia que le hacen a uno empezar a sospechar también temas de autoridad qué pasa si llega un correo de su jefe o un correo de su mamá diciéndole hágame tal depósito traslade tal dinero a tal persona porque en este momento estoy en un lugar donde no tengo conexión entonces somos un poco digamos permisivos a la autoridad consideramos que debemos hacerlo y muchas veces no estamos identificando o tomándonos el espacio para hacer la identificación la ingeniería social tiene como vemos ahí tres ejes una son las buenas intenciones que hay trabajo ético de ingeniería social hay otras que son personales bromas y tratar de entrar gratis a comer y que me inviten elementos de ese tipo pero más esta charla se centra pues en temas de ataques de ingeniería social maliciosos o económicos objetivos de estafa de infección o de obtener información privada es importante ver un poquito el ciclo de vida de un ataque primero hay un elemento que sería pues el ataque de paso cero que vemos aquí que es cuál es el objetivo principal porque usted se convirtió en objetivo qué información tiene usted es de interés para el atacante dónde se obtienen los pasos o la recolección de la información vean todas las posibles fuentes y muchas de esas son fuentes públicas y esto nos lleva pues a la a la primera advertencia tenemos que tener cuidado que publicamos en las redes sociales eso parece que se ha vuelto una situación que la tomamos a la ligera pero recordemos que los datos son en este momento el nuevo petróleo en la era digital la información que usted posee de hecho los sitios a los que usted se ascribe como redes sociales es el medio pago sus datos son el medio de pago entonces también hay un tema de recolección hay una investigación de su personalidad después una relación de confianza que se establece con ya esos datos que usted ya obtuvo pueden ver ahí a través de todos los medios construimos una relación armoniosa y empezamos el proceso de manipulación con toda la información que ya sé que para el atacante usted ya no es un desconocido sino es una persona que él sabe dónde trabaja qué familia tiene cuáles son sus hijos cuál es el cargo que tiene entonces el abordaje hacia usted se vuelve una manipulación bastante más sofisticada y el último elemento del ataque consiste precisamente salir desaparecer el sitio web al que yo entré minutos antes 30 segundos después y el sitio no existe ya no se pueden dejar ya no de alguna forma rastrear el sitio anterior entonces ven que esto no es una cosa para para novatos no es un muchacho de computaciones tratando de hacer un tema de ingeniería social son organizaciones muchas veces son empresas debidamente constituidas así las cosas vean que curioso porque hay una gran cantidad de lo que llamamos campañas de concienciación vemos ahí que por ejemplo tenemos muchos afectados por las estafas las estadísticas nacionales pues tal vez no son tan precisas porque uno de los primeros problemas con una estafa es que no nos gusta aceptar que fuimos estafados no nos gusta denunciar porque no tenemos cómo probarlo en otras ocasiones nos dicen bueno es que usted fue el que contribuyó a ser estafado entonces a pesar de que hay todas estas campañas de que tengan cuidado con los mensajes de texto con el uso del whatsapp con las direcciones de correo y se hacen campañas como este tipo en las entidades comunicándonos protecciones o el público en general de cómo protegerse con sus llamadas telefónicas en el tanto tratemos de no orar mucho en la llamada tratemos de de decir bueno me voy a presentar a la entidad tratemos de a pesar de todo esto se pierden millones de millones en ese tema de las estafas y aquí hay un elemento que corresponde a la denuncia el tema es un tema delicado a nivel internacional si hay bastantes estadísticas de que el tema de la estafa es creciente porque es una industria una industria del crimen bien quería traer esta idea del billete falso porque es muy interesante vean por ejemplo aquí a la izquierda donde ustedes pueden observar el billete verdadero todas las medidas de seguridad que tiene los elementos de las firmas y todo y abajo vemos un ejemplo de un billete que está alterado entonces si usted se pone a pensar por qué yo recibo un billete falso uno empieza a ver bueno es que no lo vi bien es que estaba corriendo es que llovía es que en ese momento tenía muchas cosas en la mano muchas bolsas en las compras entonces eso es para que la idea del billete vaya configurando al principio de que muchas veces estamos tan atareados que le dimos el click a ese enlace y resultó ser un enlace falso vean acá a la izquierda que dice el banco el banco nacional ha dispuesto una cuenta para estudiantes universitarios este tema es es un fake realmente es una noticia o es un tiene un tipo de estafa sin embargo cuando yo le dije la palabra banco nacional supongo que inmediatamente la asociaron con el banco nacional de costa rica entonces ese es otro elemento a veces no nos detenemos a pensar y aquí abajo en la dirección está el banco nacional de panamá ves entonces hay elementos que por la costumbre de ver la información o la costumbre de los anuncios no nos no nos no terminamos de completar la lectura correcta del origen de ese mensaje de cuál podría ser ese correo de cuál podría ser ese usuario de servicio de whatsapp que ha llegado entonces recordemos que la idea del billete sigue vigente hay una serie de condiciones que se configuran en un quehacer preocupaciones trabajo excesivo muchas carreras que hacen que nosotros bajemos un poquito la guardia y empecemos a perder esa sensibilidad de estar revisando los elementos mínimos de seguridad que debemos tener en los medios digitales bien voy a mostrarles algunos ejemplos para muchos son conocidos por ejemplo la famosa llamada telefónica la que es que es un vishing en terminología y se recibe la llamada de la entidad financiera se solicitan los datos usualmente alguien ha accedido tienen un guión sin embargo no es cierto si uno se pone a escuchar detenidamente que mucho nos ha pasado hay vocabulario que no concuerda hay elementos de cercanía de confianza como si fuera una relación entre dos amigos o dos conocidos entonces hay elementos ahí que podrían ayudarnos en el tema del whatsapp vieran que los negocios pequeños son bastante propensos a ser estafados como por ejemplo este caso que ya hice un traslado de un simpe de 40.000 colones y en ese momento ajunté el comprobante la persona le dice si pero es que yo quería solo un producto por favor me puedo devolver los 20.000 y la persona automáticamente sin verificar si ya realmente se acreditó ese comprobante si la cuenta llegó de esos 40.000 puede efectivamente devolver los 20.000 eso está sucediendo mucho también en ferias del agricultor está sucediendo mucho en todo tipo de transacciones donde la gente no se espera la llegada del comprobante y eso puede generar una gran cantidad de problemas de estafas el correo electrónico ni se diga es una oferta como decía hace un momento donde vamos a tener pocos minutos para que la oferta finalice aproveche haga la descarga de esa canción quede participando en una rifa su equipo fue infectado haga clic aquí otro caso ¿verdad? entonces uno tiene que tener ahí elementos de protección y sobre todo usted mismo protegerse hay otros casos todavía digamos conocidos pero son muy interesantes de analizar por ejemplo perfiles falsos como ejemplo la estafa del recaudador eso pasa mucho en LinkedIn la gente que anda buscando como pues ofrecer una oferta de trabajo le aparece una oferta de trabajo son perfiles falsos lo que quieren es obtener que usted haga transferencias para seguir el proceso de reclutamiento este es muy interesante el caso del QR ¿verdad? ustedes en la cotidianidad llegan a un restaurante y ven en la mesa una pequeña tabletita que tiene un QR con el menú en muchas ocasiones ese QR es reemplazado por un sticker y se lee el sticker y lo que hace es instalar un aplicativo dentro de su celular vamos a lo mismo el aplicativo no se instala si usted no le dice instalar pero mucha gente no revisa no lee y simplemente llega a la edad el aceptar la instalación y de ahí en adelante el sistema se comprometió obviamente la suplementación de identidad es un elemento pilar de la ingeniería social ¿verdad? es llamada de personas que se hacen pasar en este caso por un funcionario municipal para hacer estafas a contribuyentes no piensen igual que el billete falso que son la persona que tengan problemas visuales que sean poblaciones adultos mayores nos puede suceder a cualquiera si en ese momento estamos pasando por una situación que no controlamos o que bajamos la guardia y bueno la estafa del CEO ¿verdad? que es mediante un correo llega un correo de su jefe y le dice por favor tiene que hacer una transferencia para que se paguen tales y tales facturas y posiblemente muchos si no tienen los controles adecuados lo irán a hacer este último punto quería traerlo a colación porque es muy delicado ¿verdad? en este momento estamos hasta el auge de no solo los del chat GPT sino de la inteligencia artificial donde aquí les puse un ejemplo de un noticiero muy famoso en Estados que se llama 60 Minutos que contactó a un hacker para que hiciera una estafa a un desprevenido colega utilizando inteligencia artificial que básicamente consistió en clonar la voz de otro compañero y hacer que hiciera lo que él solicitara esto se va a ir sofisticando más van a llegar videos la persona va a hacer los mismos estos ademanes entonces vamos hacia un proceso donde el escenario se va a ir volviendo más complejo aquí tenemos una gran cantidad ¿verdad? de elementos de ingeniería social ¿verdad? básicamente suplantaciones esto es muy viejito pero vean que interesante que es buscar en la basura de las personas eso se utilizó durante mucho tiempo ver por encima del hombro de la persona poner una carnada como dije en un momento hágale clic le damos una canción y los otros son como pues el más famoso de toda la ingeniería social es el phishing ¿verdad? es ese enlace al cual se le da clic ese enlace lo ideal es escribirlo manualmente lo ideal es que su su navegador tenga una lista de sitios que ya usted escribió y que sabe que esos no son enlaces maliciosos también se dan terminologías como el smishing que es básicamente mandar mensajes por mensajería de texto llamadas telefónicas smishing y elementos como la como la extorsión ¿verdad? donde usted hace un intercambio conoce una persona empieza un intercambio incluso de fotografías comprometidas para fase 2 tener la posibilidad de decirle bueno si usted no hace x o y cosa o no deposita vamos entonces a empezar a publicar ese contenido ese material entonces ven que hay una serie de canales por los cuales una estafa puede ser canalizada en esa serie de canales vemos también la necesidad de cuidar y tener conciencia de lo que administramos ¿verdad? nunca pensemos que si yo tengo acceso a este computador institucional el computador es mío o la información que tengo ahí es mía yo soy solamente un custodio de la información y a nivel personal vean que interesante que la ingeniería social ha llegado a ser tan tan lucrativa que usted se podría imaginar usted llamando al atacante bueno esto es lo que se llama ingeniería social inversa o sea la propia víctima contacta al delincuente ¿por qué razón? porque en la fase 1 el delincuente hace un ataque el ataque se consolida en el equipo la persona le dice yo lo puedo le puedo ayudar a solucionar su problema contácteme o sea se conecta a un centro de asistencia que es del atacante entonces en la fase 1 y la fase 2 pertenecen al atacante y la fase 3 es donde usted interactúa con él esta es una modalidad tremendamente digamos vigente y uno no pensaría que uno llega a recubrir a esto pero depende de la forma en que se ha configurado la confianza del nivel de acercamiento hacia usted usted sí podría llegar a llamar al atacante en un centro que es totalmente clonado ¿verdad? muy bien quiero hablar de la ciudadanía digital muchas veces todos estamos participando en el contexto del ciberespacio pero tal vez olvidamos que hay una serie de elementos que necesitamos conocer por ejemplo ¿qué tanto es el nivel de acceso? ¿qué tanto es su comercio digital en el ciberespacio? ¿qué tanto se comunica? ¿qué tanta cantidad de cuentas tiene usted? ¿qué tanta cantidad de correos electrónicos tiene? ¿cuántas de esos correos ya ha olvidado incluso la clave ¿cuánto es su alfabetización digital? ¿qué tanto conoce usted de estar dentro de la red? ¿o solamente dice bueno me interesa solo whatsapp y me interesa solo las redes sociales? ¿eso es una particularidad? bien pero es una particularidad hay que saber un poco más de cosas ¿cómo comportarnos en la red? ¿qué tanto sabemos de leyes digitales para hacer esos reclamos que tanto es nuestra responsabilidad sobre lo que nosotros entregamos voluntaria o involuntariamente nuestros derechos los derechos a la intimidad los derechos de la protección de datos si tenemos realmente un principio de salud y bienestar digitales si pasamos 24 horas o en la noche estamos leyendo y leyendo mensajes así no tenemos una vida sana y principalmente el tema de la seguridad digital ¿cuántos de ustedes tienen en sus dispositivos seguridad adecuada? ¿cuántos tienen los firewalls instalados? ¿cuántos tienen antivirus instalados y actualizados? entonces la ciudadanía digital segura es un conglomerado de son ejes que nos permiten sostener una dimensión de lo que es estar pasar del ciudadano físico del mundo real al mundo virtual entonces esto nos lleva a que cualquier ciudadano debe tener competencias digitales desde tener conciencia de su ciudadanía digital a todo ese compromiso de no estar enviando noticias falsas no estar enviando elementos de desinformación competencia cognitiva bueno que si salió una nueva función si salió un nuevo servicio lo conozco suficiente como para estar totalmente claro de qué es lo que voy a utilizar cómo lo voy a utilizar cuál va a ser mi grado de seguridad sobre él competencias digitales muchas veces nos no instalamos los aplicativos nos los instalan a poblaciones en general les instalan los servicios les cambia las claves ellos no pueden no se les enseña a cambiar las claves evidentemente hay una alfabetización en muchos muchas de las vertientes así que las competencias digitales son como toda una serie de comportamientos y responsabilidades que vamos adquiriendo y que cada vez son competencias que no son opcionales en el mundo de digital seguro entonces bueno ahora quería pasar un poco a ver cómo era que podíamos protegernos por eso al inicio de la charla quería separar el concepto de fraude y el concepto de estafa por ejemplo mantener su software seguro es que usted instaló el Windows y nunca le aplica los parches de actualización además cada vez le dice voy a hacer una actualización le dice que no es una mala práctica cuando usted no utiliza contraseñas seguras o utiliza la misma contraseña para todo lo que usted maneja porque resulta que no tiene tiempo para memorizarla aquí debo hacer un paréntesis para decir que las claves más seguras son las que usted no puede aprenderse idealmente usted debería tener claves de 12 caracteres para arriba y usted dice bueno pero dónde voy a apuntar eso bueno hay 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 softwares para guardar las claves que muchos de ellos son gratuitos y se consiguen en en la red de manera muy sencilla y eso es una forma de tener una protección algo tan sencillo como tener claves claves robustas le ahorra usted un gran problema en su vida digital evitar sitios y descargas sospechosas muchas veces verdad nos metemos a sitios para no pagar el software o para precisamente tener una versión que tal vez tenemos más a la mano y que en los otros nos hacen pedir pues que nos inscribamos y otra serie de elementos de seguridad no es conveniente andar navegando sitios sospechosos es importante proteger la información financiera verdad tener igual esos llaveros donde tengamos el acceso a los dispositivos nunca por ninguna razón compartir ni darle a nadie un un password que se genera una vez el one time password o sea la información financiera es sensible los números de tarjeta son sensibles entonces ven que ustedes como usuarios tienen y nosotros en general los ciudadanos tenemos mucha información que nos pertenece a nosotros no a terceros entonces no tenemos que promover y facilitar su uso vean por ejemplo monitoreo cuentas muchas veces nos llega un mensaje o tal vez no hemos tenido ni siquiera la precaución de pedirle al banco génerenos un mensaje donde nos informe de que ha habido un movimiento usualmente los movimientos se generan porque usted hizo un pago porque usted hizo una transferencia y también porque usted evitó algo evidentemente entonces muchas veces la gente no se ha acercado a la entidad de decirle bueno mándeme aunque sea un correo electrónico diciéndome que hubo un movimiento pues yo quiero estar monitoreando mis cuentas para ver si hay una actividad inusual o hay una situación que la tarjeta está siendo utilizada en otro lugar y no esperar al estado de cuenta un mes después donde ya tenemos un problema porque ya se ha consolidado de cierta manera evidentemente el phishing es un elemento nunca responder correos o mensajes que parezcan ser de bancos o entidades financieras porque eso hay una política en ese sentido donde la gente no se va a comunicar directamente por esos medios y bueno la seguridad en línea es importante cuando usted se conecte nosotros siempre andamos buscando donde conectarnos de forma gratuita eso es redes abiertas sin ningún tipo de seguridad por lo menos utilizar una vpn para hacer una conexión segura y asegurarse pues que la red doméstica no solamente la hayamos sacado de la caja y la hayamos colocado sino también hayamos tenido el cuidado de cambiarle la clave porque esto también pasa mucho a veces vemos el punto de acceso en alta actividad y es porque en ese momento los vecinos están conectados a su red muy bien con respecto a las estafas creo que es igual recordar algunas cosas igual que que son como de sentido común y el sentido común a veces hay que convertirlo en el mayor de los sentidos hay que hay que desconfiar de los conocidos si uno recibe una comunicación no solicitada definitivamente sea por correo texto o llamadas hay que pegar una alerta bueno quien es usted este correo de donde viene cual es el remitente de ese correo si es un mensaje cual es el número de correo donde viene ese mensaje tratar de tomarnos ese tiempo para que para que la idea del billete falso no se nos materialice verificar la fuente no hacer clic en enlaces sospechosos puede ser que ese sea el último clic que demos porque eso lo que hace es la activación o la instalación de un aplicativo que genera un malware que puede estar extrayendo datos puede ser más sofisticado aún podría ser un keylogger que esté todo lo que usted digita en su teclado se transmite hacia el atacante al centro del atacante entonces son temas que son del día a día y son reales las amenazas bien el software actualizado se insiste ya no ya aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con software que usted utilice sistemas operativos navegadores programas de antivirus eso es muy importante no solamente en el dispositivo de escritorio sino también usarlo en los en los diferentes en las tabletas en los móviles en todo lado inclusive en los streamings que usted utiliza para ver películas mantener ahí también el software actualizado porque recordemos que son elementos que están conectados a la red y mientras estén conectados a la red pueden estar extrayendo datos de usted cuáles son sus gustos cuáles son las películas que le interesa ver configurar filtros de correo no deseados si bien en el caso de la universidad hay un sistema de inteligencia artificial que vigila digamos el uso de los correos electrónicos no deseados siempre habrá particularidades porque son sistemas que muchas veces están en constante aprendizaje y puede ser que se pase algún correo el correo no deseados es el que usted definitivamente va a seleccionar como no deseados al final usted va a decidir si va a hacer una acción sobre él si lo va a contestar pero recuerde que las configuraciones de privacidad de las cuentas de correo son útiles para eso y bueno la concienciación y la educación recordemos que informarse bien de las últimas estafas en línea que han estado dando que eso eso a cada rato y a cada momento se está dando pero el tema no es que nos acostumbremos a las estafas que ahora resulta que lo que vimos en esta presentación ya lo conozco no es que el contenido el enfoque la personalización que se le hace a la estafa dirigida a usted va a cambiar y cada persona tiene un perfil diferente de ataque muy bien que podemos ir concluyendo con algunos elementos interesantes primero la ingeniería social es muy difícil de detectar ¿por qué? porque no hay un software que diga que esa llamada es de ingeniería social algunos sistemas si podrían decirle bueno ese es un correo potencialmente de un malware pero tienen que haber pasado muchos elementos de inspección para catalogarlo así entonces por eso se recurre a otros elementos como llamadas y como mensajerías pero aquí rescatemos el tema de la situación de urgencia ¿por qué es que eso es tan urgente? ¿por qué es que yo tengo que darle click ya? ¿por qué es que tengo que dar este dato ya? tómense el momento para decir no yo me presento en la entidad bancaria yo borro ese correo yo me gané la lotería vaya y recoge el premio y la gente se emociona pero el premio de cuál si no participé en ningún sorteo ni participé en nada que me hiciera creo de un premio alguien solicita información bueno a la cual solo usted debe tener acceso vean que ahí él va va por un objetivo recuerden que el objetivo no es llamarlo y decirle buenos días el objetivo es cómo obtener de usted datos recuerden lo que sucedió con Uber cuando un muchacho joven contactó a un empleado que no tenía los niveles adecuados de seguridad pero tampoco los tenía tan escalables no era digamos un usuario superior pero el ingreso a esa cuenta el ingreso a ese equipo tenía espacio para hacer un movimiento lateral y poder llegar a un equipo donde sí pudo tener acceso a lo que finalmente él quería que era la exfiltración de las tarjetas de crédito pues entonces por eso todos somos un somos el primer escudo de protección como dije algo demasiado bueno para ser cierto no puede ser no hay almuerzo gratis nada es gratuito en esta vida no se dispone de una alarma como dije hace un momento que le diga que lo están atacando es el conjunto de su concienciación aprendizaje es el conjunto de su malicia digital llamémoslo en buen sentido para las estafas y en este sentido los fraudes pues sí es bueno utilizar buenas prácticas como vimos en el momento en poner no contestar ese correo ponerlo en marcarlo como tal vez lo voy a ver después o borrarlo del todo si ya considero que no me interesa pero aunque usted lo abra nunca le dé el click y que sean conscientes de esos peligros ¿verdad? los datos todo lo que es información acceso van a ser utilizados por unos para otros casos van a ser vendidos y otros van a ser publicados en la web ¿por qué? porque eso es información que a alguien le puede interesar recordemos que los ciberdelincuentes no duermen ¿verdad? no son como nosotros eso es una red global de gran intercambio de información no son personas que están aisladas cada uno viendo no ellos son grandes conglomerados bueno la fortaleza del cortafuegos humano o del fargol humano ¿verdad? los atacantes son depredadores del comportamiento y las emociones recordemos como era el ataque ¿verdad? ya hay un objetivo se hace toda una investigación de su perfil entonces cuando le van a llegar a usted usted va a ser una persona conocida para ellos y van a tratar de explotar esas emociones se han dado casos de si ellos saben que usted es amante de las mascotas entonces le van a hablar de las mascotas si es amante de andar en bicicleta le van a hablar de esos deportes ¿por qué? porque es la construcción de una confianza que se va a hacer temporalmente pero con el objetivo siempre presente de hacer el ataque siempre entonces verificamos o verificar la identidad del interlocutor o sitio y nunca comprometer recursos personales ni a la institución eso es parte del hacker de ser un fargol humano el hacker humano es lucrativo y es más efectivo que otros ataques a veces es más complejo atacar un sistema desde la óptica de una fuerza informática ¿verdad? que atacar a una persona también hay un sentido común y una educación ¿verdad? hacer cuidados con qué información se hace pública ya estamos en un tal vez un nivel de madurez en el tema del uso del internet en el tema del uso de los espacios digitales donde yo creo que ya es conveniente ir pues haciendo un poquito de conciencia qué es lo que yo realmente quiero publicar y qué no publicar con cierta medida ser un ciudadano digital activo ¿verdad? hay que desarrollar esas habilidades esta charla es un ejemplo de que ustedes tienen interés muy marcado de estar al día de tratar de desenvolverse adecuadamente en un mundo que ya es híbrido porque el ataque el ataque que vimos ahora de vishing ¿verdad? de mensajería pues hay una intervención humano con ecosistema ¿verdad? es un complemento y al recordar eso ¿verdad? que somos el primer vector de ataque es decir que no se conviertan ustedes en un objetivo exitoso porque el convertirse en un objetivo exitoso a veces es contraproducente para toda la protección de todos porque tal vez no les vaya a ser sentido el ir a denunciar hay que denunciar no hay que avergonzarse si en algún día hemos recibido un billete falso y no hay que avergonzarse si algún día recibimos un mensaje o tratamos de conversar con alguien más de lo que debíamos y perdimos en eso cien mil doscientos mil lo que haya sido en una cuenta bancaria denunciar es parte de la red de protección de todos nosotros ahora es importante que la ciberseguridad tiene una superficie de ataque como pueden ver aquí que va desde el acceso al tránsito a los aplicativos toda la infraestructura ahora en nube lo que es internet los centros de datos la computación en la nube lo que es acceso al hogar acceso a redes los usuarios los equipos finales la que es movilidad de dispositivos o sea esto se va a ir haciendo muchísimo más grande se va a ir como vimos ahora con inteligencia artificial y otras técnicas sofisticando aún más entonces vamos a ir necesitando mayor conocimiento el conocimiento no es que usted lo descarga sobre una persona el conocimiento es una construcción de necesidades también voy aprendiendo progresivamente y el conocimiento se va alimentando el conocimiento también se va envejeciendo por eso es que en el tema tecnologías vean que aquí hay una gran cantidad de palabras desde acceso no autorizado fraude comercio mayorista suplantación de identidad estafa prevención ciberdelincuente protección la pregunta es todas estas todas estas frases o palabras me hacen a mi sentido sé por lo menos de qué me hablan cuando tenemos todos estos elementos entonces el tema es ir cada vez más ampliando nuestro conocimiento en el tema de la ciberseguridad porque la ciberseguridad es transversal es un elemento que es como decir la nueva alfabetización es un componente que ahora no es opcional el ciudadano digital debe saber de ciberseguridad bien entonces cómo poder atender de forma segura proactiva el tema de las estafas bueno primero haciendo alianzas y redes de contactos nosotros por sí mismos solos es imposible que podamos digamos defendernos o autodefendernos construir y participar en redes de comunicación y protección muy importante hay una gran cantidad de de ejemplos por ejemplo telegram verdad que son digamos que tienen grupos donde tienen información y está en las diferentes escalas desde la básica intermedio avanzado cursos gratuitos hay una serie de recursos disponibles compartir información de calidad hace que cuando ustedes se organizen en una red la red haga sentido estar ahí no para estar perdiendo el tiempo en una red que no me genera valor evitar desinformación y noticias falsas porque en una de esas noticias falsas puede ir ese enlace en una de esas noticias puede ir el banco nacional de panamá puede ir mensajes que lo que hacen es confundir los verdaderos objetivos de la noticia y crear confusión entonces la concienciación y la educación en estos momentos nos ayuda igual que cultivar una mentalidad de seguridad que eso debe ser una prioridad cada vez más es más difícil diferenciar lo que es la mentira de la verdad entonces y podría ser incluso tan delicado que ya no nos interese la verdad eso tenemos que revertir entonces con un cultivo de una seguridad de una mentalidad de seguridad podemos empezar a ser más críticos y a separar las verdaderas noticias y la verdadera información y dejar en ese sentido de ser víctimas de este tipo de ataques esto es lo que tenía para mostrarles hoy muchísimas gracias voy a pasar darle pase a nuestra compañera Melisa Gómez muchas gracias don Abel vamos a abrir entonces el espacio en caso de que tengan consultas o comentarios tenemos un comentario en el chat de don Henry Morales dice saludos ahora están usando archivos zip para infiltrar algún tipo de virus otro llano o explotar alguna vulnerabilidad en los sistemas sí bueno para todos el archivo zip es un archivo compactado que lo que hace es reducir el tamaño para que pueda ser transmitido de manera más rápida y también consuma menos espacio ese caso me permite a mí dar el ejemplo de muchos códigos que están en repositorios que en las redes llaman son repositorios GitHub o GIP esos repositorios a veces usted descarga el código y el código en sí no está activado como malicioso lo mismo pasa con los ZIPs hasta que usted lo descompacte y active el contenido es que puede haber la explosión de un código malicioso si tenemos alguna otra consulta comentario igual si desean hacer la consulta pueden utilizar la acción de levantar la mano para cederles la palabra tenemos otro comentario dice el otro día recibí una llamada de whatsapp en donde aparecía el nombre de la persona la institución a pesar de que no estaba en mis contactos era un intento de estafa sí bueno ese último comentario muy útil porque a mí le agradezco que lo comparta que es un ejemplo de que si nos estamos protegiendo no hay que bajar la guardia o sea digamos el tema es que el día de mañana puede venir disfrazado de otra manera en la actualidad por ejemplo hay un concepto que se llama enmascarar el número de teléfono entonces usted recibe una llamada dice banco X y efectivamente ese es el banco entonces el tema es que los niveles de sofisticación aumentan los sitios web son idénticos con un cambio de una letra entonces el ejemplo del billete no revisemos al detalle que vamos a contestar añade que hasta la foto del contacto le aparecía si claro porque ahí combinan el phishing combinan el bishing con la suplantación de identidad la siguiente consulta es si podemos recomendar algunos de los software para guardar contraseñas bueno aquí las recomendaciones son son como gustos de alguna manera digamos hay uno que es bueno es el bit guarding el el key pass el one password algunos digamos lo que hacen es que tienen hasta cierta capacidad gratuita y luego de ahí hay que pagar una pequeña suscripción si hay que aclarar o comentar que hay dos modalidades donde el password finalmente se guarda en nube y otro se puede guardar en el dispositivo con las con los pro y contra de ambas modalidades gracias la siguiente consulta es constantemente se tiene que ingresar el número de la tarjeta muchas veces también el código de la tarjeta para realizar compras o pagar algo pero usted dijo que no se debería compartir el número de tarjeta si que es una excelente pregunta igual que las anteriores primero esos son sitios muy comprometidos por ejemplo cuando hablamos del número de tarjeta en realidad estamos hablando también del CVC que está detrás que es un número de tres dígitos con solo esa combinación automáticamente ya la gente puede empezar a hacer compras entonces la recomendación va como en dos líneas primero sacar una tarjeta de compras que usted pueda recargar nunca la tarjeta principal me explico o sea que usted solicite una tarjeta adicional donde usted le ponga 100 dólares o le ponga 50 dólares usted controle de tal manera que si sucediera algún evento no van más allá del saldo de esa tarjeta y el otro elemento también podría ser otros sistemas como Paypal que son pagos que se hacen donde pues usted enmascara la tarjeta de crédito y el pago es transparente si hay que pagar una cuota adicional pero son dos ejemplos digamos donde creo que les podría funcionar la siguiente pregunta es si a un correo electrónico le llegan mensajes de fuentes no confiables se debe cerrar el correo si lo que hay que hacer es desecharlo o sea digamos enviarlo a la papelera destruirlo porque es como todo en algún momento en una situación si usted la conserva la bandeja de entrada o lo mueve a alguna carpeta podría ser que lo vaya a explotar o lo vaya a activar en un momento de emergencia o de descuido por lo tanto es mejor enviarlos directamente a destrucción o a papelera en el caso por ejemplo de la universidad que tiene un sistema de protección de dispositivos de usuario final en algunos casos esos archivos son detectados por el por el LDR o el XDR que son los virus antivirus de nueva generación entonces hay una protección extra pero en nuestros hogares no a veces no contamos con esas facilidades tenemos otra anécdota de don Robert Anchía dice a mí me llamaron y me dijeron que me habían hecho un simple equivocado pero hasta no verificar en mis cuentas ese depósito no devolví el dinero y si efectivamente estaba el depósito el cual procedía devolver claro porque eso me permite indicar que también hay errores hay errores humanos de casos donde alguien le ha pagado el teléfono por un cambio de número se equivocó el número le ha pagado el teléfono a otra persona eso también sucede me parece que actuó muy bien primero haciendo la verificación y constatando en sus cuentas no en comprobantes que han sido creados para tal fin que efectivamente el depósito se había realizado y él pues en un acto de ciudadano responsable devolvió el dinero el siguiente comentario es de don Heiner Delgado excelente presentación por eso no hay que subestimar a mí no me va a pasar hay que usar el Zero Trust sospechar dudar de todo si hubiera buena higiene higiene digital no habrían tantos casos sí a veces uno cree que que lo puede reducir y creo que el comentario es muy oportuno digamos tampoco es crear un temor masivo o un sentimiento que ya no puedo operar en la red y me escondo y me pasa una paranoia digital si no se trata de seguir esos principios de cuidados cuando hablamos de malicia digital lo que estamos indicando es cuidados de protecciones porque a nosotros nos cuesta mucho todo lo que tenemos y todo lo que tenemos ahora es digital muchas cosas son digitales los sueldos las transferencias las dinámicas son digitales entonces se trata de eso de ir despertando una precaución y justamente la higiene digital es una parte de eso deshacerse de todo lo que usted no necesita de esos correos de ese tipo de elementos que nos puedan perjudicar la siguiente consulta es ¿qué podemos hacer cuando ya los atacantes han realizado el daño de infiltrarse y vulnerar el sistema o la red cuando han realizado ingeniería social con herramientas brindadas por empresas privadas ¿qué herramientas o consejos podemos tomar para mitigar el daño y cambios como reemplazar números de teléfono o similares ¿qué podría servir? sí bueno ahí hay varias líneas generalmente veámoslo por capas el usuario final tiene que inmediatamente ir a cambiar llamar inmediatamente a la entidad bancaria y bloquear las cuentas si es un tema institucional comunicarse inmediatamente en el caso de la universidad con el centro de informática al 2511 5000 notificar para ser parte precisamente del frente de poder detener el avance de ese proceso pueden haber daños definitivamente si ya se consolidó el proceso los sistemas como tal tienen algunos elementos de protección hay en el box hay procesos donde hay mal funcionamiento algún elemento que podría generar precisamente la materialización de un ataque en eso se está permanentemente manteniendo las actualizaciones pero si el elemento se da hay que entrar en un manejo de la crisis que el manejo de la crisis consiste primero en parar el proceso bloquear los accesos y empezar a hacer una valoración para hacer el manejo del riesgo lo más adecuado posible Don Heiner Delgado también nos compartió en el chat uno de los gestores de contraseña que indicó Don Abel el password y vamos a cerrar la actividad con una anécdota final de Doña Katia que nos comenta que a ella le hicieron un fraude a la tarjeta de crédito a pesar de que no la usé mal no la tengo ligada a ninguna aplicación o página web en el banco me dijeron que fueron hackers internacionales con software sofisticados que aleatoriamente van duplicando la tarjeta al final el banco por suerte le devolvió el dinero que interesante ese comentario porque a veces las entidades se hacen un cargo y otras veces no tanto pero el comentario es interesante porque me da pie para comentar que definitivamente hay un mercado para toda esa información por eso es que hay que tener mucho cuidado donde usted ingresa la cuenta donde usted ingresa el número de tarjeta porque eso usualmente puede llevarnos a a un a un a un daño colateral que es que es vendida por terceros pues posiblemente en el caso de ella que no usa la tarjeta que la tiene bien guardadita bajo bajo llave y todo la tarjeta es un número que está que está es digital y puede ser exfiltrado pudo haber sido incluso hasta de Uber en ese momento recuerdan la exfiltración masiva de tarjetas de cualquier entidad que maneje puede haber sido cualquier comercio pudo haber sido entonces ahí por eso es importante lo que vimos ahora de hacer un monitoreo de todas nuestras cuentas de todo nuestro esquema financiero estar monitoreando vayan a activar las notificaciones cuando hay movimientos y todo porque tenemos que ser los primeros en que seamos alertados bueno esa era el último la última consulta el último comentario reiterarles el agradecimiento a todos y a todas por su atención y acompañarnos esta tarde a don Abel nuevamente muchas gracias por su tiempo y por compartir el conocimiento con todos y todas nosotras esperamos que nos acompañen en la próxima actividad muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde igualmente gracias 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 Gracias.